Ahora te presentamos las noticias más importantes del momento. Claro que sí, comenzamos con el repaso de las informaciones. El expresidente Evo Morales ha responsabilizado al gobierno por los incidentes en el marco de la realización de la elección de una nueva directiva en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Pues recordemos que este domingo dos personas se han proclamado como dirigentes de esta entidad. Vamos a escuchar qué es lo que decía Morales en su programa dominical, precisamente con referencia a este tema. Las bases se revelaron contra la manipulación, contra la intervención del gobierno hacia los movimientos sociales con prebendas. Y dice, ay, para mañana vamos a fortalecernos, vamos a, se van a fortalecer. Vamos a redireccionar. Redireccionar. Y saludo, agradezco. No vamos a revelar nombres. Muchas gracias a los hermanos policías por esa información de primicia. Y gracias a la información que nos dio ayer en la noche. Ayer en la noche, que ya conversando, informando, Viceministro de Colegio, con relación con los minutos sociales al presidente, sugeriendo, ¿no? Cortar energía. Vamos a más informaciones y sobre este tema. La dirigencia de la SESUD-CV se encuentra en el limbo. Evistas reconocen a Ponciano Santos y los miembros de la facción de Luis Arce Catacora han reconocido en las últimas horas a Lucio Quispe como nuevo ejecutivo de la SESUD-CV. Muchos de los participantes, como veremos a continuación, celebraban ambas designaciones. Mientras tanto, existe un fuerte control policial en las instalaciones de la SESUD-CV, en la sede de gobierno, para evitar que alguno de los dos grupos se haga cargo de las oficinas que se tienen. Esto para que se puedan disipar los ánimos que se han visto bastante encendidos en las últimas horas. Acá se está posicionando en este momento. Van a dirigirse ante su pueblo. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Tenemos más informaciones. La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, con mayoría del MAS, eligió este viernes a Wilber Hanco Mamani por un periodo de 10 días en reemplazo de Johnny Mamani, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro de la Paz. El mandato de Hanco será vigente desde este 18 de agosto hasta el 31 del mismo mes. En la sesión se consideró la carta enviada por Mamani, en la cual solicitó licencia de su cargo hasta el 31 de agosto, alegando motivos de carácter estrictamente personal. Hablemos ahora de las elecciones judiciales. Según el diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, el gobierno estaría interesado en que el proceso no se lleve adelante en la presente gestión. Temen que un decreto nomine a autoridades judiciales de manera interina. Nosotros hemos dicho que exista un grupo de personas reconocidas que puedan preseleccionar a los candidatos, pero el MAS ha querido repetir en todo momento la misma fórmula del 2017. El socialismo ha hecho fracasar esta elección judicial porque quieren que ya no existan los tiempos correspondientes y de esta forma, por decreto, Luis Arce coloque autoridades judiciales interinas que respondan al actual gobierno. Asimismo, Astorga ha señalado que los tiempos se han acortado de manera preocupante, lo que complicaría la preselección de candidatos de manera imparcial. Muy complicado, los tiempos se han agotado y esta es la estrategia que ha utilizado el movimiento al socialismo, una estrategia envolvente se podría afirmar porque sin duda con esto han acortado los tiempos. Por su parte, el abogado constitucionalista Israel Quino indicó que las elecciones judiciales están en un periodo bastante crítico en cuanto a plazos porque no se avizora acuerdos políticos en el legislativo para retomar el proceso de selección de candidatos. Sin embargo, el jurista observa cuatro opciones que servirían para que se desenvuelva este problema que persiste hace ya varios meses en el país. No se avizora una posibilidad de acuerdo político en el legislativo que permita viabilizar y reanudar el proceso de preselección. Y si es que en algún momento se encontrara algún atisbo de legalidad en los acuerdos, pues se avizora entonces una primera vía. Y estos son los magistrados exprés, que se los... Y la gente vote por candidatos prácticamente desconocidos. Segunda opción será justamente el decretazo presidencial. La tercera vía es la iniciativa presidencial para la reforma constitucional de la justicia. Eso lo puede hacer de manera inmediata. Finalmente, si vamos por la vía de los interinatos transitorios, ojalá no indefinidos, pues se tiene que apostar hacia el 2025 a una constituyente judicial. Sobre el mismo tema, el diputado de oposición Carlos Alarcón ha señalado en las últimas horas que los actuales magistrados deben dejar sus cargos el 31 de diciembre de este año. El parlamentario aseguró que sí o sí tienen que irse a su casa, porque no existe la posibilidad constitucional ni legal para que puedan prorrogarse en sus funciones. Y lamentó que el presidente Luis Arce Catacore y vicepresidente David Choquehuanca no le pongan interés en resolver este problema eminentemente político. Asimismo, Alarcón dijo que el gobierno está empeñado en prorrogar el mandato de esas autoridades, ya sea a través de una autoprórroga para que los magistrados puedan continuar con sus funciones a través de una serie de mecanismos que Alarcón señaló podrían darse en los siguientes meses. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. El ministro de Gobierno no pesca ni resfriado. De esta manera, varios parlamentarios de la oposición han vuelto a cuestionar el trabajo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre los operativos para encontrar a Sebastián Marcet. Escuchemos qué es lo que decía Beto Astorga y otra parlamentaria de su partido político. Y simplemente está realizando allanamientos de otras personas que supuestamente están vinculadas con Sebastián Marcet, pero hasta ahora no puede encontrar. Es sin duda inaudito lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo que en este caso, por vergüenza, por moral, Eduardo del Castillo debería renunciar a su puesto. El ministro Chispita debería haber dado un paso al costado en el segundo año de la gestión, porque no ha dado la talla nunca. Y todos los bolivianos estamos en medio. Así que esperamos que realmente se pueda dar una respuesta oportuna al pueblo boliviano, porque hemos visto las dilataciones en las peticiones de informe que pedimos como oposición. Así que estamos atentos a ver qué dice el ministro Chispita. Varios exministros de la gestión de Yanine Áñez prestaron en las últimas horas sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público por una nueva denuncia relacionada a la subvención en la venta de combustible a aeronaves en la gestión de Áñez. Esto se explica que simplemente cumplieron con una labor social, pues existía bastante incertidumbre en ese año concretamente. El tema de una denuncia sobre el Jet Full. No fui como denunciado por ser el ministro. Ya hemos denunciado todos quienes suscribimos el decreto que autorizó la rebaja del precio del Jet Full en época de pandemia. Se nos explicó en ese momento que era una medida humanitaria. Una de las medidas que estaba en este decreto, que buscando que se vuelvan a restablecer los vuelos internacionales hacia el país, estableció una disminución temporal del costo del Jet Full. Bueno, ese es el cuestionamiento. Y sobre el caso golpe de Estado Uno en las últimas horas se ha conocido. Una imputación formal en contra de Marco Antonio Pumari solo acusa de varios delitos. Sin embargo, su abogado defensor dice que no tienen fundamento, pues se habrían presentado todas las pruebas, además de que vería que existe un exceso en las indicaciones que está realizando el Ministerio Público. Escuchemos a Jorge Valda, quien está patrocinando a Marco Antonio Pumari. El hecho de que Marco Antonio Pumari esté imputado con el solo argumento de que por teléfono hubiera generado el control o la manipulación, ese proceso ya cuenta con acusaciones en la ciudad de Potosí en el que en ningún momento se ha citado o se ha convocado a Marco Antonio Pumari a declarar o hacer parte de la investigación. Sin embargo, bajo este hipotético, la Fiscalía de La Paz lo acusa. Antes de cerrar esta entrega informativa, vamos a presentarles algunas portadas de medios de comunicación impresos en nuestro país. Amigos, muchas gracias por su atención. Recuerden, estaremos de retorno en cualquier momento. Gracias por ver el video. 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 Noticias en Latitud Bolivia.